Familia, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Jorge Martínez y gracias por sintonizar a North Trail RV Center y Airstream of South Florida. Hoy vamos a estar mirando el nuevo Atlas de Airstream 2020. Como pueden ver, un diseño de calidad como siempre. Ahora, esta es una edición especial Tommy Bahama. Claro, como todo Tommy Bahama, edición Relax. Aquí tenemos un área de estoraje. Pequeña, pero como pueden ver, utilizan todas las áreas que puedan. Y ahora vamos a entrar hacia adentro. Para que vean qué belleza este coche nuevo. Tommy Bahama de Airstream. Aquí estamos en el área de la cocina. Todo funciona súper, súper, súper para los usuarios. Aquí tienen una basurita. Incluida por ahí. El lavamanos. Bastante espacio. Claro, bastante espacio, digo, para una unidad tan compacta. Su fogón. Área para sus platos. Este sofá es una cosa increíblemente cómoda. Estos dos asientos se giran para formar parte de la sala. Como pueden ver aquí, está la cama. El sofá baja hacia abajo. Y entonces, esa cama baja. Y tienen amplio espacio para caminar alrededor, aunque esté la cama abajo. Por si alguien tiene que ir al baño en medio de la noche, cualquier cosa. Y es una cama súper cómoda. No es una cama que van a pasar una mala noche. Aquí, como pueden ver, todo el mundo siempre tiene la pregunta. ¿Dónde vemos el televisor? Porque no quiere estar girando la cabeza para ver el televisor incómodamente. Pues, Airstream encontró la solución con una barra de Bose para su óptimo sonido. Y aquí, como todo Tommy Bahama, edición Relax. Tenemos que tener espacio para nuestras botellitas, nuestros vasitos, para nuestros traguitos. Van a notar que todas las ediciones Tommy Bahama, eso va a ser, siempre va a estar ahí. Ahora vamos a pasar hacia el baño, para que vean qué amplio está en una unidad tan pequeña. Miren su área de closet, alineado con sed, aquí tienen más, voy a tapar a camarógrafo, su lavamanos, por supuesto, botiquín, amplio espacio. Y, miren ese baño, qué belleza. Y yo no soy ningún pequeñito. Y quepo ampliamente aquí. Eso es uno de los mayores complaints. Y aquí tienen el toilet, como pueden ver. Bueno, familia, muchas gracias por sintonizar. Si les gustó mi video, por favor, denos un like y síganos en Facebook. Esto ha sido un video muy corto, pero si tienen algunas otras preguntas en este producto o cualquier otro producto que vean en mi inventario, mi número va a aparecer abajo. Otra vez, mi nombre es Jorge Martínez y que pasen un buen día. Gracias. 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 Gracias.